Parallax Reviews presenta El mes del horror 2024 De 2022 y dirigida por Chava Cartas, la película nos cuenta de Tavo, un adolescente quien visita de manera ilegal a su amigo Cronos, quien vive dentro de un fraccionamiento privado. Cronos está enamorado de su vecina Ana, quien los invita a una fiesta de Halloween en su casa. Pero ellos al ser nerd, les da pena y la rechazan, y David, el novio de ella, se burla de los dos. Lalo, el trabajador de intendencia del fraccionamiento, recibe el cuerpo de su papá, quien fue encontrado sin vida en un canal de agua sucia, y que fue inyectado por una droga experimental que lo convirtió en zombies. Y los primeros en verlo así son Tavo y Cronos, por lo que van a advertirle a Lalo, pero no les cree. Y también es contagiado, junto con otro amigo de David, quien llega a la fiesta ya contagiado y convertido en zombie. Y empieza a infectar a los demás. Tavo y Cronos llegan a la fiesta para prevenir a Ana, y ahí conocen a Johnny y a Regina, quienes se unen a ellos para salvar al fraccionamiento. Y para hacer esto, van a la casa más cara del fraccionamiento, donde sospechan que la dueña vende droga y tiene armas. Y quien por salvar a su perro, sí se las presta. Pero las cosas se complican cuando Cronos descubre que a Tavo también le gusta a Ana, y un zombie perro la muerde. Pero hasta aquí contaré si quieres descubrir esta gran cinta de horror comedia de México. Meg Zombies está llena de tributos y referencias a grandes filmes de zombies, como Night of the Living Dead, Dawn of the Dead y Zombieland. Y otras no tan buenas, como Shaun of the Dead y The Walking Dead. El guión, la trama, los diálogos, todo está justificado y bien hecho. Las actuaciones y los vestuarios son creíbles. Las situaciones y el soundtrack totalmente adecuados. Es increíble como Biggs, sin las mamadas estas del Fidecine, en cinco años ha hecho el mejor cine de horror mexicano desde los ochentas. Véanla, totalmente recomendada. Diez años del mes del horror.